Muchas gracias y muy buenas tardes. Cada segundo fue decisivo para los detectives en este caso, logrando resolverlo en 48 horas, justo antes de que los sospechosos se dieran a la fuga hacia las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Héctor Manuel Ledesma de Orlando y Ralph Benjamin, residente en Islas Vírgenes, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una escala del vuelo en que trataban de huir desde Orlando a Islas Vírgenes. Después del disparo, los dos sujetos regresaron a Orlando, allá es donde compran el pasaje y con la intención de ir a St. Croix. ¿Qué pasa? Que hay un layover en Miami y aquí es donde lo esperamos. Ramírez de 60 años fue baleada frente a su consultorio en Jallalía el martes a las 10 de la mañana. La dentista había sido estafada por 40 mil dólares por el hermano de Ledesma y era testigo clave en el juicio que comenzaría contra él a principios de diciembre. Y con el testimonio de ella, ellos tenían la posibilidad de pasar cinco años en la cárcel. Estas imágenes fueron captadas por la Cámara de Vigilancia del Mercado Cuatro Hermanas que colinda con el edificio donde fue baleada Ramírez en el número 850 de la calle 41 del este de Jallalía. En ellas se ve cuando Benjamin y Ledesma salían de comprar unas bebidas minutos antes de cometer el delito. Los detenidos habían estado merodeando el lugar desde el día anterior, pero Ramírez no apareció hasta el martes. ¿Y por qué no lo encuentran? Porque por la simple razón que ella no trabaja fuera de esa oficina el lunes. Ella trabaja ciertos días y el martes fue cuando ella se aparece. De los 12 disparos que hizo Benjamin, seis impactaron a Ramírez. Después de disparar, Benjamin corrió al auto bien doble color oscuro que conducía Ledesma. Ramírez fue aerotransportada al centro de trauma del hospital Jackson, donde se encuentra en estado grave. Nosotros sabemos que ya el lunes estamos en busca de la víctima, el martes la avaliaron y de un día para otro tenían planes de ir para atrás para St. Croix y nunca regresar, un vuelo de un avión. Cuando las detectivas de Jallalía supieron que Ramírez iba a testificar contra el hermano de Ledesma en una corte de Orlando, pidieron la colaboración de la policía de esa ciudad. No tardaron en descubrir que Benjamin y Ledesma compraron el miércoles boletos de ida para Islas Vírgenes. Donde el avión hizo escala en Miami, las autoridades los estaban esperando y fueron arrestados. Nosotros identificamos a Ledesma y fuimos a Orlando con la esperanza de poder identificar al que disparó. Cuando Ledesma llegó al aeropuerto de Orlando, estaba en la compañía del otro señor. Ambos detenidos se presentaron hoy en corte y se encuentran detenidos en la cárcel Tiji Gate del condado Miami-Dade. El hermano de Ledesma, José, acusado de estafar a Ramírez, se encuentra en libertad bajo fianza. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.